¡Hey hola que tal mi raza! Bienvenidos a otro capítulo más con Angelito Lozano y el babyface en Marra Vlogs Nos vinimos a hacer unas compritas que teníamos pendientes Y yo vengo a chacharear Ya se con que has unido calarla ¿Con que? Mira, una, dos, tres Me da una dona Que acaban de sacar, vamos allá Agua, ay, jugué No, es demasiado pastel Si, pues no te lo vas a comer tu sol ¿Quién dijo? Órale, ayúdame a subir todo Ay, estas Están del mismo vuelo Marra Vlogs ¿Qué rollo gorditos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video, bandita El día de hoy Nos vinimos a hacer unas compritas que teníamos pendientes Yo tengo varias compras pendientes que hacer ahí para la casa Pues para surtir Y yo vengo a chacharear ¿A chacharear? A chacharear un rato A ver que veo, a ver que se me antoja A ver que se te pega A ver que se me pega, va A huevo Y este... Y pues andamos fresas Andamos fresas Con esta bonita imagen, Angelito Atrás de nosotros Qué bonito, compadre Del Cerro de las Mitras Así es Qué bonito Qué chulada, era nomás Mira nomás que hermoso Pero vente, vamos caminando Le preparamos a preguntarle aquí a la raza Qué opina de la casa de los famosos Lo de siempre, las teles Güey No sé por qué me maman las teles Güey No sé por qué me maman las teles ¿Quién sabe por qué? Para ver mix En la casa de los famosos O sea, está en 20 bolas, güey De 86 pulgadas Está con madre Es el gi Está en un precio excelentísimo, güey Eso sí, güey Al chile, güey Al chile Al chile ¿Te acuerdas del colchón que compramos? Sí Ya lo terminé de pagar Y en verga, güey Ya lo terminé de pagar con los de crédito Qué chulada, güey Qué chulada Ahora imagínate esta pantalla Con la de crédito, Angelito ¿Por qué crees que te estoy diciendo, güey? Esta es de 75 Y está, si la vista no me falla de aquí Eh, 75 ¿10 bolas, gordo, o 15? 10.999 o 11.000 pesos De 15.000 a 11.000 Está chida, güey Está chida, güey Y esa es de 75 La verga, y esa es de 100 No, esa ya es de 100 pulgadas, güey ¡Hala! 50.000 ¿Esa cuánto sale? ¿50.000? Sí, coño Pero entre 9.999 Entonces la tenemos en promoción Miren nomás qué belleza nos vamos a encontrar, gordo Es la primer tele, te lo juro He visto grises ¿Sí? He visto negras Negras con grises Grises con negras Pero nunca he visto una... Interracial, Midget Eh... La viento un poquito por acá Mira, nunca he visto una blanca, güey Está bien perra, güey Ah, son vistas, gordo Ah, chinga Sí, mira Ah, es un marco, güey Sí, son... Ey, se ve chida, eh Sí Es un marco que se ve bonito Neta, es la primera vez que la veo O sea, yo creo que lo que estaba más en tendencia últimamente en las teles era que no trajeran marco, ¿no? O sea, que se viera lo menos posible lo que es el marco, güey Ajá Pero no se ve mal ¿Quieres esta bocinita, güey? Está perra, güey Yo soy fan de las bocinitas, güey Sí, yo ahorita traigo la de Yoda ¿Quieres escucha bien? ¿Sí, va? Sí Esta vale 900 bolas, güey Está bien chida, güey Es esta, güey, pero... Valdrá la pena, nada, güey Ya tengo dos bocinas, güey Ya sé con qué has unido calarla, güey ¿Con qué? Mira, una, dos, tres Me da una dona Si no quieres, no, si no quieres, no Carnal, algo que me gusta bastante, Costco, que no me queda, obviamente, pero... Es algo diferente, güey, que venden joyería, güey Sí, güey, las perlas de... Y es una mención para nada pagada, güey Esas perlas estuvieron en el pito de babo, güey No, no te crees Están más caras, güey Estas, güey, entran así y salen así Están muy bonitas, güey Toda la joyería que venden aquí es muy sencilla, pero muy bonita Y algo cara también, eh Cómprate una impresora, güey, siempre hace falta ¿Para qué, güey? No sé, güey Pinches impresoras se imprimen una vez y ya no jalan, güey, ching ¿Qué onda? ¿Quieres dar la vuelta ya al pasillo, güey? Quiero ver aquí, a ver qué más hay Las bocinitas están chidas También me gustan mucho las bocinas, güey Bocinas Lo que no te gusta es comprarlas, güey, ¿te va? Esta, güey, ¿verdad? Pero no, o sea, quiero que las vea la banda también, güey, que la banda... Me gusta que luego nos etiqueten y... Mira, compré la... 10 mil pesos, güey ¿Cuál? Esta, chida 11 11 mil pesos Pero ve, no, güey Si despiertas al vecino, si no, pero Ah, eso es un desvergue, güey Sueltas a las pelucas a mi vecino, para que veas Cómo estás un cumbión Sí, güey, güey Para jugar Warzone, güey, dicen que estos son los chidos, güey Sí O sea, este tipo de monitor es el que conectas al play Y hace que se vea la gráfica bien perra, güey, y todo ese tipo para juego Y la neta es la que yo tengo, no, esta sí No, ni yo, güey Mira, güey, una GoPro, güey Por eso soy manco, güey Una de esas para traer en el pecho, va grabando todo el rato, güey, estaría bien perra Ya nomás de ahí sacas los fragmentos Sí El peor es conseguir una pechera del vuelo, güey Están en promoción, güey, esta es la vez pasada que viene me iba a llevar una ¿Cuánto está? Cinco mil Cinco perritos Llévatele Yo siempre he querido un reloj de estos, gordo Ah, estos son Samsung Sí, pero los extensibles no me quedan, loco De hecho, a mí me gustan más los relojes de Samsung que los de Apple Yo como no me quedan, los odio Pues sí, yo también Pero ya cuando me queden, los voy a amar Yo también, pero mientras a the fuck with you, man Bueno, vamos a avanzarle, gordito Vámonos Mira, carnal, esta bocina es la hija de la que vimos allá Ah, sí, es la chiquitilla, güey Está más chavita, güey, cuesta, ¿qué? Siete quinientos Sí Tres mil pesos menos, carnal Sí, carnal Sí, está bonita, güey Ay, güey, ya prendió Mira, puñetas Quiero mandar un saludo y machín para Gerardo Aparte le di Face, saludotes Sí ¿Cómo, cómo le dices, comadre, a tu esposo? Mira, puñetas Mándale un saludo aquí en el video de la marraniza, comadre Un saludo para mi esposo, al puñetas El puñetón, ¿cómo se llama? Gerardo Gerardo el puñetón El puñeta, no, al puñetas Gracias, comadre Ay, gracias Mira, gordó ¿Qué son? Disco duro de cinco teras, güey ¿A ti te gusta más en giga o en tera? ¿Cómo te gusta a ti? No, pues no sé, depende, güey No, pues también, ¿eh? Si es una hamburguesa, pues así entera ¡Ja, ja, ja, ja! Entero, sí Sí es Gordo, está bien lleno, güey, este pedo, güey Está hasta el queque, güey Es que, ¿sabes qué, güey? Ya van a regresar a clases, güey Hay un chingo de mochilas Y andan comprando todos esos pedos, güey Ropilla y todo el rollo Ya no había nadie comprando mochilas ni nada, güey Sí, güey Eran dos Creo que los de prepa regresaban hoy, güey Hoy Pero ahí regresaron más de 220 mil estudiantes Estudiantes, ¿ves? A la Universidad Autónoma de Nuevo León Hoy 5 de agosto, güey Sí Y creo que el 26 ya regresa todos los de primaria y todo ese rollo Parte de la canasta básica, güey Se requiere un vinito tinto, güey Esta es parte de la canasta básica, güey También, ahorita en el área de congelados es donde ahí puedes encontrar unas sorpresitas Aquí en cabas, güey Hay varias lavedades, sí Vamos a echar también unos muffins Ajá Para probarlos ¿Cuáles son? Los de chocolate, ¿te parece? Estos A ver Así me figuro que tiene el casco el yogui, güey, así Ándale, gordo ¿Estabas quejándote que no haya pasteles? Pues no hay de los buenos No, pero este, pa Este es un pie de limón Yo quiero ¿Vas echar uno? No, mejor un flan, pa Ah, pero es chocoflan, güey Quiero un flan, 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 güey ¿Ese es chocoflan? Este es chocoflan, sí No, güey Sí, mira, aquí dice chocoflan Pero ahí viene puro flan, vea que sí Sí, güey, mira, viene puro flan, gordo Échalo, pa ¿Seguro? Sí, moho Pero ahí dice chocoflan arriba Mira, mira, ah, es que trae una camita abajo, ¿ya viste? Ah, sí, ah, petaca en madre ¿Así lo he hecho? Sí, échalo, échalo ¿Pastel, queso con chispas? No, güey Te digo que dejan todos los ceos, güey ¿No te llamó la atención eso? Está bueno, está rico A ver, ¿este qué es, güey? ¿Queso con frambuesa? No Hay uno nuevo, güey, que acaban de sacar Vamos allá Agua, ay, güey Te cuileaste, va Este es un caramelo de tres leches 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 No, es demasiado pastel, güey Sí, pues no te lo vas a comer tú solo, güey ¿Quién dijo? Bueno ¿Quién dijo? Mira, este es un... Es que hay uno, güey No, ya me voy a beber, creo, güey ¿Qué? Que es especial, güey Ah, sí O sea, es de... No me acuerdo de qué era, güey Pero es uno nuevo que acaban de sacar Y dicen que está bueno Pero bueno, esto también se ve muy bueno, güey Pero ya están todos manoseados, güey Como mi prima, güey ¿Tú crees? Y el rato todos tus primos hablando, güey Sí, puto, ¿verdad? Ah, ¿te cayó el saco, mi hija? Pues de este pedo Ya no estoy diciendo nombre, güey Tú sabes quién eres Y los mando más muebles, güey Pero tu nombre empieza, ¿cómo no? ¿Qué onda, güey? Como que hacen una planchota, güey Y luego lo dan partiendo acá en... Lo cortan así, güey Mira, vamos a levantarlo Para que lo vea la gente mejor, güey Ah, güey, oh No, hombre, se lo levanta Se me va a antojar a mí, güey Mejor ahí déjalo, güey A ver, nada Así se ve como que dos, tres, güey Es de tres leches Sí Estará bueno, güey Me llevo este Pues se ve bueno, güey Se ve bien ¿Ya lo probaron? No, pero no Había uno nuevo que acaban de sacar ¿De qué era? ¿No sabe? No sé, güey Era este ¿Era este? Este Ese me llama la atención, güey Ese verde que está ahí O sea, no porque lo quiera comprar Pero se ve raro Es panqué de limón, güey ¿Cómo? Es un panqueque Se ve extraño, eh Y este es el de Bruce Ah, ese es el de Bruce Es el de chocolate Es el famoso chocolate Sí La neta que este pastel Me gusta un vergo, güey ¿Por qué ya no se movió ese pedo De los pasteles otra vez, gordos? ¿Dónde? Ya ves que se los acaban ¿Aquí? ¿No has venido, padre? Sí No, pero ahorita sí veo Y la vez pasadas que hemos venido No había nada Bueno Porque estamos hablando Que ahorita es temporada baja Oh Toda la gente anda sobre los útiles O sea, está bien tranquilo donde sea Pero Déjame te digo, güey Que este pastel Me mama, güey Me gusta, me súper gusta Me súper encanta Pero está muy dulce Es como que Esto es un clip Neta, güey, neta Está muy dulce Pero está muy rico, güey Y cuando lo como Me siento con culpa Y me siento diez padres nuestros Latillándome así yo solo Ah, lo porté mal Así va Pero eso sí Acompañado de un buen vasito de leche Si no Si Un buen litrito, ah No, un vasito de leche Porque a mí me como una rebanadita De las que andan en el mercado Ajá De setenta, ochenta pesos Pero es de ese pastel Con un vaso de leche no más Si no hay leche no me lo como Ah, güey Sí, sí, cierto Es muy buena combinación O sea, no te lo comes a los pendejos, ah Sí, sí Sí, cierto Si no hay leche yo lo dejo a la verga Vivi No hay secreto Ja, ja, ja Como la mamá de Malcom, ¿verdad? ¡Pum! Ja, 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 ja Mira para la dieta, gordo Un salmón Eh, en la dieta te va a tocar salmón, arroz y verduras Y ese salmondote, va En el plato, güey Échame dos de estos, güey Imagínate, güey No, una vez le dije así a mi jefe Y me dijo, pues te quieres tragar una ballena, ángel Ja, 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 ja No, mamá Ah, imagínate, te toca salmón Y que llegue el platillo así de ese salmón No, qué chulada Qué rico Ah, es un back rib de cerdo Es el cerdo vacío Esto creo que es la... Le llaman como... Oye, pero está bien barato, güey, ¿viste? ¿Qué será? ¿Qué será? 4.49 back rib Pero, no, ah, sí está muy barato, ¿no? No, no ¿Cuántos kilos es? Es como para hacer costillitas de cerdo ¿Cuántos kilos son? Vale 149 el kilo ¿Y ya te pesan el kilo? Acá, y este ya está pesado Y vale 4.49 Ah, está caro, entonces Está bien, ¿no? O sea... En una carnita asada metes uno de estos al asador y... Sí Ahí te encargo Sí Que se me hace que se me anda antojando peor, mi hermano Aira, aira, esto te va a recomendar algo chido, güey Es que tú nunca vienes, güey ¿Tú qué vas a ver, güey? Sí, no, pues yo estoy... Es un pinche anciano decrépito, güey Qué p... Mira nomás Por dos veces que has venido más que yo, hombre Son dos veces más de experiencia Me atrevo a decírtelo así, güey Con los huevos en la mano Los pollos rotizados de Costco son de los mejores ¿Neta? Te lo juro Te lo juro No, creo que mejor el del Soriana Aztlán, güey No, sí, es puro cascajo eso, güey No creo, güey Neta, güey No, esto es pura calidad, güey A ver, voy a llevar uno, güey Yo también, yo también He estado llevando un puro pinche comida, güey Mira Pues yo eso venía a comprar Mira Botana, ya para que no me pienses Más que me guste a mí que esté doradito ¿Te gusta que esté más doradito? Ajá ¿Y por qué los ponen así en los bolsitos de gordota, chido? Es que mira Cuando salen, güey Mira, este se ve bien bonito, loco A ver Se ve bien acá, va Mira, cuando salen, güey Ajá Los ponen todos ahí Ahí los van poniendo Ok Y los de ahí ya nomás los van embolsando Así como los embolsan Los van poniendo aquí Pum, 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 pum ¿Y cuánto? ¿Y qué precio tiene? ¿Ciento? Doscientos pesos ¿Doscientos? ¿Y ahí por qué es 119? ¿El kilo? Una pieza Es pollo rotizado Ah, ok, ok Ay, este es boneles, precio por kilo Este no sé cuánto ande, güey No, pues es este, güey, 119 No Así, sí, sí 120 es un buen precio Sí, este es el costo de los bombles Pues está bien, güey ¿Cuál vas a agarrar? Echa dos, tú echa dos Ahí los que más te... Mira, voy a agarrar este El de acá es mío Y este es tuyo ¿Las pizzitas, gordo, irá? ¿Sabes qué no he visto ya, güey? ¿Qué? Los postres de fresas con crema, güey Ah, sí También súper recomendado La neta, no sé por qué cosco, güey Vende pura calidad, güey O sea, la neta Mi respeto La otra vez, ahí me dio unas andillitas así chiquitas, güey ¿La de tajín? Ay, ¿qué anda ahorita? No, es lo que te iba a mencionar Que anda de moda una de tajín Pero ya vine a Antier Para grabar un TikTok Y no estaba, obviamente Y no traía tajín adentro, dices No, no Cuando yo estaba morrillo, güey, ese madre era el terror de mi jefe, güey ¿Por qué? Porque yo siempre traía el carrito y siempre le pegaba en los talones en la parte de atrás Vaya caminando y pa Sí, nada más ¿Duele bien gacho? ¿Una salchicha, gordo? Sí Neta Bien bueno Doradita, gordo Así nomás Neta La última, me acabo de llevar dos paquetes Ahorita comí de eso, exactamente Espérame, pero es que estoy buscando el acompañamiento para el vinito tinto, güey Para esas madres Ah Por eso te digo que quiero algo de acá, pero no sé qué, güey O sea, me llamó la atención este No sé qué no va, pero se ve bien bueno, se ve como que Es quesito Oaxaca, güey No, y aparte son como, eh Lo que me gusta es que, mira, vienen en presentaciones individuales, güey, güey ¿Qué serán? Frambuesas, moras, es mora ¿Moras? Mira, güey Esta es la frambuesa, ¿no? Sí Sí, mira, esta es la frambuesa Te voy a decir un secreto, güey ¿Qué? La última vez que vine me llevé una caja de estas ¿Y luego? Se ven los durandos muy bonitos A lo mejor Estoy acostumbrado a un durazno más feo Ajá Porque ese no me gustó Ok Se siente la textura rara, extraña Como que, más sudo No sé ¿O estaba malo? No, no, porque así estaba Así estaba Así estaba, se veía bonito Y no pasa nada O sea, pruébalo tú No Y coméntanos No, no, digo la raza Pruébalo ustedes Y coméntenos aquí Y déjenos en comentarios Es que sí son Son de cachete y no sé Pero yo en lo personal Pues no lo vuelvo a comprar No me gustaron Chale, güey, valió queso, va, gordo Ya me está dando ganas de picarle la delincuencia desorganizada, güey Hay unas más cortitas Pero no puedes accesar a ellas, güey ¿Por qué? Porque, pues, no No se pueden mover O sea, está todo el acumulamiento de la gente Ah, demonio Pero casi todas están así, güey Ni modo Vamos a esperarnos, pues, cinco minutos A ver qué tal avanza A ver qué tal avanza Y si no... Porque no ha avanzado nada, güey Ya tenemos aquí diez minutos Ah, sí, güey, ya avanzó No, güey Estábamos aquí Pues aquí estábamos todavía Ponle que se va a tardar unos... Veinticinco Veinte Más o menos Mi mente dice que sí Pero mis pies dicen que no ¿En qué porcentaje están los talones? A ver qué, un setenta por ciento, güey Setenta, no, todavía aguantas, entonces aguántate Orale, güey, ayúdame a subir todo Ay, güey, acá estás, güey Están del mismo vuelo, güey Un chingo de risa Un chingo de risa que pasaron y te dijeron No seas hipócrita, no estás comprando fruta Y luego yo volteo y veo que también trae fruta Y que también te acaba... Y que también estaba... Ah, pues fue mi comadre la que le mandó un saludo Un saludo a su gato A su gato A su gato Y también estaba chonchita y le digo, eh, pues... O sea, yo volteé bien la fruta Y ya saben que yo tengo la maya de quedarme callado, ah No, mames, güey Muchas gracias por esos momentos, con madre Me dio un chingo de risa, güey Y ya también la contestación de este, güey O sea, a mí también, pero, o sea, yo no me quedo callado, güey Fue una joya, no Ella, ella no se va a cagar porque es cotorreo, aparte entre gordos se vale Y cuando tiras... Te aguantas Tienes que esperar a que te... Tienes que aguantar, ¿verdad? No compres fruta, no seas hipócrita Y luego volteo y le veo a su carro también con fruta Le digo, eh, pero tú también lleves fruta, para que no seas hipócrita Hombre, se agarraron con madre los dos Estuvo bien perro No soportó, no soportó No soportó Pues bueno, banda, yo creo que así llegamos al final de este video Solamente fuimos de compritas Ahí, aquí, aquí, ya traemos acá atrás Ahí ya súmale más, ahí ya súmale más ¿Eh? Mira una más Se llenó la troca Sí, pues... Fueron puros antojos, por la neta Puros antojitos Puros antojitos Cosas que ahí Pandarri está picoteando Yo compré unos champiñoncitos Que quiero hacer dos, tres cositas ahí con una botanita Pero, eh, pues banda Si les gustan los videos Díganos a dónde Podríamos, este... Visitar Dónde les gustaría que anduviéramos yendo Y si les gustan los videos Déjenlo ahí en sus comentarios Déjenlos sus comentarios positivos Ya no anden de haters, no anden de lacras De... Ah, no se crean, nada Los queremos mucho, banda A todos Ah, no, no, no No me enoje No, últimamente se han portado bien chido conmigo La neta Los quiero mucho, bandita Este... Y pues nada ¿Algo más que quieras agregar, gordito? Sí, carnal Quiero, este... No sé si quieras tú probar, este... Los quesitos que compraste, carnal Ah, me encantaría Ah, me encantaría ¿Lo probamos o qué? No, tomadero No te grabo, ojalá A ver, vamos a probarle Banda, el chile dice Íbamos a probar las cosas Pero se cancela No compramos nada de tomar Y yo ando bien seco No compramos nada de tomar y... Y este güey no se quiere bajar al Oxxo No, pero para qué chingados, güey No estamos aquí La idea es soltar caliente Este es que se enfríe más, güey No... Pero no, no tenemos nada que tomar Se cancela Tal vez en otro videíto Ahí les dejamos una tomita de cómo Nos discutimos un panecito con un vasito de leche Algo bien Este... Un saludo a toda la banda que nos ve, güey A toda la banda que nos apoya A la que comenta, a la que comparte No nomás en Youtube En todas las demás redes sociales En todos los canales de nosotros De la invasión Muchas gracias Bien agradecido siempre con todos ustedes Ya saben que el baby los ama Entonces... ¡Piquen feliz! ¡Piquen contentos! ¡Piquen contentos! ¡Pero nunca, nunca! ¡Terminen adentro!